Realmente estoy muy ilusionado con el equipo, con lo que podemos llegar a hacer, lo que podemos llegar a armar. Todavía faltan algunas fichas, pero el equipo está más que interesante, hay unos fichajes muy buenos y creo que es para ilusionarse. Y personalmente es seguir con lo que vengo haciendo hace los últimos tres años, siempre dar un paso hacia adelante, siempre seguir sumando cosas a mi juego, pero siempre por el bien del equipo, nunca me gustó hacer cosas solo por mí, sino que si hago algo es para potenciar a los demás, justamente por eso nunca me quedo con lo que hago. Me gusta darle herramientas al equipo para poder resolver en situaciones. En los últimos tres años que estuve mejorando y agarrando mucha confianza con el mismo entrenador que hoy tenemos acá, el Lucas Victoriano, me sirvió para tener muchos logros, volver a la selección argentina, poder estar en un mundial, ahora en los Juegos Olímpicos que en el 2016 no fui parte, estando en un equipo así importante, que siempre aspira a cosas importantes, estás en la lupa de la selección. Aproveché la experiencia para disfrutarlo, disfrutarlo sobre todo porque en el 2016 quedé afuera y quería disfrutar lo que era una villa olímpica, lo que era salir, ir a comer y cruzarte a Nueva Józcovic, a Yao Ming que estaba con el equipo femenino de China, a deportistas, al Peke Schwarzman, a la Peke. Es un aire distinto dentro de la villa y fue algo que traté de disfrutar al máximo. Bueno, y al hincha del instituto decirle que sigue alentando como siempre, como lo demostró en todas las temporadas, es algo que está por ahí de más decirlo porque lo tienen muy en el ADN incorporado el hincha. Y bueno, la misma ilusión que ellos pueden llegar a tener, nosotros también la tenemos y esperemos que la liga sea con público para poder sentir ese aliento, pero de todos modos esas energías y esas vibras llegan igual y lo que más queremos es dejar lo más alto posible a la camiseta del escudo del instituto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.